Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda, me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Música 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 Música